Orlando Liñán, actor y cantante protagonista de la bionovela que narra la vida de Diomedes Díaz, será el invitado de este jueves 15 de octubre en cita con la música. Pues la expectativa es llegar al corazón de todos los colombianos. El conversatorio organizado por la Biblioteca Pública Departamental Rafael Carrillo Luquez será en el Auditorio Consuelo Araujo Noguera a partir de las 6 de la tarde. Porque quiero conquistar a todas aquellas personas que se enamoraron de pronto de mi actuación, pero también quiero que se enamoren de mi música. Orlando Liñán interactuará con el público y dará a conocer detalles de su vida musical y responderá las preguntas de los asistentes. Además cantará sus éxitos musicales y firmará autógrafos. La entrada no tendrá ningún costo.